A 652 días de la ilegal detención del alcalde metropolitano Antonio Ledesma, sus familiares, ciudadanos y líderes políticos exigieron una vez más su liberación y la de todos los presos políticos. Encontramos acá para exigirle al régimen que basta de la burla que ha tenido, diciendo que los presos políticos no estuvieron en la mesa de diálogo, cuando todos sabemos que sí han estado presentes, sabemos los esfuerzos que está haciendo la mesa de la Unidad Democrática, cuando se está sentando en una mesa de diálogo con unas personas que no respetan absolutamente nada de los derechos humanos. También denunciaron que el gobierno ha incumplido con los compromisos adquiridos en la mesa de diálogo. El régimen no da muestras, como hasta ahora no ha querido darla, de la liberación de los presos políticos, de la apertura del canal humanitario, de todo lo que hemos solicitado, simplemente pararse firme, exigirle en nombre del pueblo de Venezuela que pide respeto, que se dé solución a los graves problemas que tenemos los venezolanos y exigirle además, como punto importante, porque lo demás viene siendo accesorio, que nosotros podamos ir a unas elecciones presidenciales lo más pronto posible, a una salida electoral, que ellos están enchufados, están acomodados, y no les importa al pueblo porque han perdido la capacidad de responderle, han sido una oferta engañosa para el pueblo de Venezuela. Y los regímenes así, dictatoriales, así actúan, no les importa al pueblo. Les importa en el momento que quieren capturarlo, que quieren que la gente vote por ellos, pero posteriormente se deslastran y pasa lo que está ocurriendo lamentablemente en Venezuela. Finalmente prometieron continuar con las acciones de calle hasta que se respeten los derechos de todos los venezolanos.